por vos y por mí, ¿qué te importa que vas caminando y hoy no me has saludado el compañero de trabajo y el otro y te deprimes y te pones tan mal y has venido a la iglesia y te atiró mal? Si Dios me tiene ahí esperando esa fotito mía y va rezando por mí y está siempre pidiendo por mí, actitudes de bautizados nos hace falta porque si no andamos así como les decía, queridos hermanos, hemos recibido la fuerza del resucitado y vivimos muchas veces como muertos en vida y dámosle entonces en esta novena esta fuerza que necesita nuestro ser, esta fuerza que necesita nuestra iglesia que peregrina aquí en Santiago del Estero, es importante o aquí también para ir focalizándonos en la República de la Banda, necesitamos ser una iglesia que no sólo habla sino que vive con gestos concretos el bautismo porque el bautismo nos hace, otra cosa importante que ya me estaba olvidando, nos hace familia, no te sientas solo bautizado, no te sientas solo. Puede visitar a la viejita, me siento sola padre, porque nadie me visita, estoy viviendo, tengo hijo. ¿Usted es bautizada? Sí padre. Claro, siempre cuando va el padre tiene que quedar bien, todos los sacramentos tenemos, no, no. Sí padre. ¿Y qué ha recibido ese día del bautismo? Le digo, el padre, el hijo, el Espíritu Santo. La Virgen María está a tu lado y vos, ya sos una multitud. Decía mi abuela, era muy graciosa la madre de mi padre, me decía, oh, cuando voy a dormir me percibe y le digo, bueno, duermo con el padre, con el hijo y con el Espíritu Santo, tengo miedo de caer hijo alguna vez, no sé si la cama va a resistir tanto, decía mi abuelo. Así también, en forma de gracia, en forma graciosa, pero también ella vivía eso de sentirse bautizada y de sentir la presencia de Dios en su vida. No tenía mucho conocimiento, no teniendo muchas posibilidades de estudio, pero sí ha sentido con un corazón vivo la fe que había recibido el día de su bautismo.